El día martes se va a tratar en el Congreso de la Nación, en Cámara de Diputados, el tema de la derogación de las leyes de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. Esto que va a endeudar a nuestro país, a nuestra patria, nos va a condenar por generaciones y generaciones. Un nuevo latrocinio, un desastre para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, el endeudamiento al cual nos quiere someter Mauricio Macri y toda su trupe. Es un deber, como argentinos que tenemos, de estar ahí a defender nuestro futuro, nuestro presente.